a las 6 de la tarde tengo el vuelo gracias a todos, gracias por haber venido feliz viaje Bessy que te vaya bien, para que país vas? para que país vas? a que país vas? a Dubai gracias a todos por haber venido despídense por favor de la Bessy, ya va de camino va para Dubai a que vas a Dubai, Angie te va a despedir de la Bessy ya se va la Angie, la Angie va con ella a la Angie, pobrecita no te va a despedir tu amiga y pronto me van a venir a la Bessy y vienen los demás mira también los demás también chicos te va a despedir de la Bessy jajaja por eso vinimos todos buenos sí que sí que y porque abajo porque va la mirada con la despedida de tico así le hiciste así como 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 humillada como tímida y dale ya enrique no puede estar mucho tiempo y no venimos a que la papa aunque la que tiene el conductor tiene el choco y lo va hablando hablando y por qué no le pusieron un pepino en la boca igual que pululo es cuando van al micro pero qué es lo que habla solo eso lo que pasa es que está como la clave que sólo estricto pero que digan las conversaciones que decía algo pero él viendo ventanilla o batalla pero con quien hablaba aburrido que cuando se puede dormir se duerme nada pero imagínate el viaje el viaje de dos horas y que quiero orinar salimos de las delicias a las dos previamente va y son las seis hemos traído cuatro horas para llegar aquí que la diana cuando cuando íbamos saliendo de allá me dice no yo ni a ventanilla le dije disculpa bajar pero le dije yo disculpa hija le dije yo pero tampoco está y no estoy tan loco yo como yo no estoy como orlando le dije yo que solamente yo creo que vamos a poner reglas de eso cuando vamos todos alegres cuando vamos todos despiertos y se entiende va pero ya cuando veo vemos que todos estamos ya queriendo dormirnos por lo menos van a hablar de la cuchilla que un carro blanco con otro blanco es bueno con ver que ven a jugar a con ver que iba sí pero que me creo que que algo blanco que tú ah pero no venía haciendo algo muy fuerte porque no lo escucho yo estaba blanco los del otro micro que me responda pregúnteles ustedes y es milagro que venía el micro nuevo ahora Alejandra y casi pasábamos a comer ahora pero ya no teníamos tiempo en el blanco no pasan a comer son puzoleras es que los que les gusta la deis pues va nombremosle a ella oficial porque ella es del micro blanco todo el tiempo nombremosle a ella la que invita a comer pues vaya yo invito a los del nuevo y voy a invitar los del blanco es que vos no te despegas de ese micro blanco no, no, fey también fey también va en todos ellos dos vamos a un recorrido ya que venimos de día es que piense que 4 horas me aguanté y hasta donde hizo mira esa muchacha esa muchacha parece ya que le parece viajeros que les parece el aeropuerto por fuera porque eso lo conocemos por dentro no, porque salimos de un solo de paso nunca venimos así siempre andamos corriendo ajá mentira pero de verdad en el aeropuerto en el aeropuerto creo que va a ser mi primera vez de todos lados que vaya con ustedes o sea que vos de la ciudad previamente pero no conocías nada yo entiendo a la native porque así me pasó a mi todas las veces que veníamos a San Salvador y todo eso mis primeras veces para eso mi primera vez pero a San Salvador si venís bueno vivís cerca va no creo que no a San Salvador San Salvador pero no había venido como a la plaza no a San Salvador yo lo iba haciendo a las calles no sé yo olvidó yo estaba haciendo porque Gus es mi buen amigo entonces siempre hace así entonces pero pues es que va en México no te acertes mucho por favor ese voz de dormido trae todavía ¿Hablar? si tiene la leche el limitarna no tampoco quitáte lo que quítate lo que quítate lo cuidado que va a gustar la gente hombre disculpe usted este es loco Seguridad, seguridad. ¿Por qué andas así? ¿Por qué andas así? Desde el en vivo, fíjense. No, desde el en vivo. Mire cómo, mire. Yo creo que hay un chucho pegado. Ah, cuando amanezco de así. Hay unos chuchos pegados. Sí, lo veí. Ah, porque aquí estamos por allá. Mucho chocolate. Ay, qué rápido van a salir ahora. Seguramente llegaban a las seis de la tarde y ya están recogiendo maletas, imagínense. Por eso a las seis iba a aterrizar. No es normal. Yo también eso pienso, pero. ¿Qué pasa? Hija, aquí está celebración, ¿entendés? Va, dice que sí. Chivo, ¿entonces querés que respetemos dieta? Vamos a respetar dieta. Ya dijiste. ¿Ah? No. No, pero no está, no está diciendo, no está diciendo, no está diciendo, no está diciendo. ¿Y qué son ustedes las que comen una tortillita? No, está diciendo la Alejandra. Vení que está pasando los de dieta, ya no respetan. Entonces le vamos a demostrar que sí respetamos. En mis tiempos. En mis tiempos. En mis tiempos solo comíamos vegetales, agua y licuado. ¡Protesto, protesto, protesto, protesto! ¡Nada de eso! ¿Qué es eso? ¡No! Camarada, protesto aquí, aquí el único dominio lo tiene el Capi. ¿Capi? ¿Qué? No, aquí no hay nada. ¿Tú quieres tu parranda o te lo damos? Vamos a ver. ¿Usted le dijo a él? ¿Y vos? No, pero... Ah, por la comida. Ah, por ahí, ahí sí tiene razón. ¿Tú quieres esta pizza? A mí más pizza, pero doble ejercicio. No. ¿Tú de acuerdo? ¿Mañana y tarde? No, porque a mí no me gusta la pizza. No, yo no. Ok. Southway. Yo tampoco me gusta. Ok, pizza. Ay, qué fea a mí. Pene de Pizza Hut. No, no me gusta. Crepa. Nostalgia. Pupuzas. Southway, Southway. Para respetar la dieta. Por ahí, para la casa. Esa está ahora. Bueno, si les pones... Southway. 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 Southway para respetar la dieta. Si le va a gustar, ya va a ver, ya va a ver. O para integrar. El que pedía aquel día yo... Por cierto, que a veces compramos el aeropuerto un Southway coníamos para... Dos veces que hemos salido. Para Cancún. Huelas, 14 dólares, un sándwich. 14 dólares. No entero. Mira, 14 y otros 17. Ajá. Me agrada, chistoso. Esperame, espérame, digo, bolota, pues yo soy de... Mire, yo dije, va. Puyo, solo llevo 20 dólares en mi cartera. Entonces voy a comprarme la mitad para que me salgan unos 8 o 7 más barato. No, me la hora es pagar 14 dólares. 14, 70 más barato. Me dan un billete a 5 y le dan como dos monedas, pues. Y le dicen. Pero un billete a 20, le di. Sí, es que esto le da, le digo. Ah, gracias. No, es que sí, está caro aquí en el aeropuerto. Demasiado. Demasiado. Pero a mí no sé por qué pienso. Ah, Panamá. Me salió barato, fíjense. Porque yo compro dos de los chulos así. Y me salieron 24, 50. Es que hay promociones, las promociones son las que valen la pena. Ajá, los de los chulos. Yo pongo, te sale siempre. Es que tenemos el plan hotel. Pedimos aquí, siempre pedimos cosas adicionales. No, porque a veces yo no pedí nada adicional. Pero claro. Cuando salen, le preguntamos, ¿tenés hambre? No, no tengo hambre. Yo lo que te he como ando, entonces le digo, no, no tengo hambre. Ah, pero ¿por qué no andas pisto? ¿Tienes hambre? Ay, saca. No, te invito. Yo le invito, pero no bajes la cartera. Sí, ya me dijo. Yo te invito, es un dólar. Yo te invito también. ¿De verdad? Pues sí, un dólar, requeando. Una paleta de las harinas, vamos. No, yo la puedo invitar también, pero no bajes la cartera. Ah, bueno. Y para ir a encontrar el mito de esta perra. Sí, es cierto. Ahora, la buscó, se te voy a invitar. Entonces, al final la necesitas invitar, o sea, te daban a las paja. Es que el día que sí, que no fui al mito blanco, la de ahí se me invito a cenar, porque yo iba, así iba, puchica, todos van a pasar a comer el día. Y yo y yo. ¿Y a dónde pasaron o qué? Sí, fue a comer. Ah, pasaron a don Lipe. Ah, pero andaban con el suitor. No, pero la otra vez, si la sucriptora. No, esta. Pero pasaron con, pero andaban con una suitor, ¿verdad? ¿Por qué andaban? Andaba Daisy León. Daisy, la otra. Y ella fue la que invitó a comer. ¿Ella invitó o cada quien pagaba? El día que, fue el día que sé que no quedamos a la calita. No, yo pague todo. No, yo pague todo. Ah, la chiclín. Pero la Daisy le dio una comida, ¿sabes cuando? La Lui, la Lui, la Lui. Creo que nos pusimos a batalla y con ella va. Y dijo, ah, lo de mi grupo no la puedo invitar. Ah, es cierto. Pero ese día no nos invitó porque la transferencia no sé qué. Oye, el dinero ya la tuvo que haber sacado. Ah, con la Daisy no hay esperanza, papá la regaron. El señor Omar lo invitó. ¿Quién? ¿Cuál es Omar? Ah, él le lo dice. Ah, ok. Mis, yo acabo. Chau.